Trepan las palabras Me conoces como nadie Te amo como nunca antes amé Tantas semejanzas te quedas hipnotizada Y por esa mirada al cielo cambió todo lo que vi Ah, me conoces como nadie Ah, me recuerdas todo lo que soy Y si me pavoneo un poco es porque quiero atrapar Tu deseo de jugar en cada guiño, cada gesto Son semejanzas te quedas hipnotizas 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 Ah, me conoces como nadie Ah, te amo como nunca antes amé Ah, me conoces como nadie Ah, me recuerdas todo lo que soy Sí, 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 sí Gracias por ver el video